Claro que si, desde el municipio de San Andrés de Cuerquia, transmitiendo Cuerquia 095.3 Y a 10 de la mañana, 37 minutos, 10.37, ahora se nos vino algo nuevo, oiga ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Miren lo que se nos vino! ¡Esto es el oro verde! Tengo que nos interpreta Fabio el Paisa, esto es un lanzamiento musical, aquí en Cuerquia 095.3 Saludando a todos los de Urra, hombre, finca la toné A mi María, saludos para ellos, Dios me los bendiga Desde Cuerquia 0 ya suena el oro verde, el oro verde, papá Mire eso, hombre, vea que... ¿Cómo? Si es que se va para el otro lado del charco Vamos para arriba, el oro verde, nos lo interpreta Fabio el Paisa Y se escucha aquí en Cuerquia 095.3, solicítalo ya Un saludo a los aguacateros en el guión ya Vale, en nuestra red, en la calda, y en la riqueza